Una vieja Una vieja y un viejito, se fueron de chance un día, ahora en este carnaval Una vieja y un viejito, se fueron de chance un día, ahora en este carnaval La vieja se angustiaba, la vieja se angustiaba Porque el viejo no podía, porque el viejo no podía Ahora en este carnaval La vieja se angustiaba, la vieja se angustiaba Porque el viejo no podía, porque el viejo no podía Ahora en este carnaval Música Vamonos, huambra querida, vámonos, vambra querida Vamonos lejos de aquí, vámonos lejos de aquí Ahora en este carnaval Vamonos, huambra querida, vámonos, huambra querida Vamonos lejos de aquí, vámonos lejos de aquí Ahora en este carnaval Que nos importa la gente, que nos importa la gente Si tú me quieres a mí, si tú me quieres a mí Ahora en este carnaval Que nos importa la gente, que nos importa la gente Si tú me quieres a mí, si tú me quieres a mí Ahora en este carnaval Al carnaval escribí, al carnaval escribí En una hoja de cobre, en una hoja de cobre Ahora en este carnaval Al carnaval escribí, al carnaval escribí En una hoja de cobre, en una hoja de cobre Ahora en este carnaval Llega solo donde el rico Llega solo donde el rico Y no se acuerda del pobre Y no se acuerda del pobre Ahora en este carnaval Llega solo donde el rico Llega solo donde el rico Y no se acuerda del pobre Y no se acuerda del pobre Ahora en este carnaval Llega solo donde el rico